a los vatos la disfrazamos de Lady Godiva arriba de un caballo y vamos por todo el país para que los políticos hagan algo ya que los políticos no hacen nada es que Zulma haga la campaña para ayudar a los caballos te disfrazarías pero sabes que Lady Godiva está desnuda una Lady Godiva travesti pero bueno, ¿por qué no? no sé, desnuda pero algo hay cazar para ayudar a los animales no, más vale, yo si a mí me va bien quisiera poner una fundación para todos esos perritos que veo en la calle porque me da mucha lástima, veo muchos perritos abandonados y bueno, un refugio donde estén bien cuidados que tengan servicio veterinario que tengan un lugar limpio, sano y no que estén en lugares sucios y mal alimentados como muchos lugares que los tienen que es horrible es espantoso eso tiene que cambiar y va a cambiar si nosotros nos unimos pero bueno, no sé, ojalá ojalá porque si a mí me va bien un 20% de mi carrera va a ser para eso para la Fundación Zulma Lobato que yo voy a hacer para ayudar a la gente que esté mal económicamente y preocuparme de los animales se va a llamar así Fundación Zulma Lobato Fundación Zulma Lobato además ella está armando quiero contarles algo porque bueno hay que decirlo ella inspirada en Evita está armando el Museo Zulma Lobato ¿no? Sí, así es cuando muchas cosas ya las deje de usar se va a hacer un museo que se va a llamar Zulma Lobato y todas mis pertenencias lo que ya no usé más se van a poner en ese lugar para que la gente pueda ir y pueda verlas ¿y cuánto falta para que eso se pueda? yo recién voy por cuatro meses y medio yo pienso que recién un año un año porque bueno todavía tengo que ver el tema de la Fundación tener alguien que me dé un lugar grande para que la gente las donaciones que quiera dar y todo lo que quieran colaborar aparte asistentes sociales gente que trabaje conmigo para ir y chequear y verificar la gente que está mal económicamente la gente que necesita no es fácil no es fácil todo ese emprendimiento es difícil pero me encantaría hacerlo ¿y pero vos podés ser una Brigitte Verdota? me encantaría porque bueno un 20% de mi sueldo iría para la Fundación más al resto de la gente que bueno que pueda colaborar también pero que en Argentina no hay ninguna diva así popular con un hombre como Brigitte Verdot que haga algo por eso vos Zulma y quien no te dice uno nunca sabe las vueltas de la vida yo creo que Dios me ha dado una misión en este mundo y por algo tenés esa popularidad ¿no? y bueno creo que es que si a mí me va bien también ayudar a la gente que veo tanta gente tirada en la calle chupando frío durmiendo arriba de cartones y a mí me pone muy mal eso a mí porque todos los días veo eso yo no sé el gobierno como no hace nada veo cosas muy desagradables perros abandonados gente tirada en la calle durmiendo y bueno se tiene que terminar eso algún día bueno no puede ser no puede ser que eso se siga viendo se siga viendo tanta tanta miseria tanta miseria tu proyecto sería ahora una fundación sí pero con mi nombre porque bueno yo la marca la tengo registrada o sea que yo con la marca puedo hacer miles de cosas porque la tengo registrada y es una marca amplia la mía o sea que yo ya la hice patentar o sea que yo por 10 años esa marca no la puedo usar nadie ¿y en qué fecha la registraste? en julio julio-agosto que bueno ahora tengo que ver porque Kirovsky me dijo que él también la patentó así que bueno vamos a ver pero bueno no quiero hablar de ese tema porque no 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 si no no terminamos más no 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 porque no no vine a hablar de ese tema acá no además es que es una telenovela basta no 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 chau chau aparte dije que no iba a venir a hablar de ese tema no está bien todo bien yo tampoco quiero porque si no viste es una telenovela no no es un cuento que nunca termina es un cuento que nunca termina el culebrón mexicano adaptación argentina basta si no no basta basta yo ahora me quiero dedicar a trabajar y ayudar a la gente que económicamente está mal ser solidaria con la gente que bueno porque a mi la gente me está dando mucho amor y yo retribuirles lo mismo en cierta forma retribuirles lo mismo pero bueno también tengo que ver porque eso de la fundación no es tan fácil conseguir un lugar grande donde tipo galpón donde la gente pueda hacer donaciones y después tener una asistente social gente que esté conmigo trabajando y bueno y un día dedicarme a eso porque bueno no voy a poder estar todos los días tengo que dedicarme a mi carrera de pronto podré estar un día en la fundación pero los demás días tengo que ocuparme de mi carrera pero bueno eso me gustaría hacer porque yo creo que es un camino pendiente que Dios me tiene y mira por algo tenés la popularidad que tenés algo va a pasar yo pienso que sí bueno Dante vamos a hablar con vos vos hace muchos años que estás en el tema de la investigación del fenómeno OVNI y más o menos ya van cerca de 40 años 40 años y hablabas del tema cuando hablar de estos temas casi era prohibitivo o sea peor que ahora ahora uno dentro de todo a través de la difusión de los medios de tantas personas que han visto cosas ya no es como antes pero evidentemente Crónica TV tiene también una historia en esto acordate que Crónica era el primer diario que editaba un pequeño boletín sobre el fenómeno OVNI Crónica del fenómeno OVNI te acordás idea mía idea tuya con el amigo Iglesias creo que ya se falleció la revista Flash te acordás con la misma revista Flash cuántas notas y bueno y las todo lo que son las conferencias los videos las filmaciones ha hecho que esto cambie o sea la gente ahora sabe que algo existe cada vez que estamos en el programa hablando de esto después hay correo electrónico gente que te escribe distintos lugares del país del exterior contando hoy mismo recibí un material de Salta de La Rioja lugares increíbles que uno de pronto desconoce y hoy en día personas de la NASA están viniendo en autos blindados a hacer investigaciones en lugares que acá ni siquiera conocemos el nombre de esas localidades pero es una pregunta vieron que hace unos días salió una nota de que hay agua en Venus perdón en Marte y en la Luna en los dos lugares exacto en los dos lugares agua en la televisión bueno Marte es elocuente cuando vos analizás las fotos de Marte ves en los polos blancos o sea que es eso blanco de los polos pero ahora ocurrió un hecho fortuito entre comillas que es que un meteorito cayó impactó estaban las cámaras observando los telescopios de pronto ven el impacto y en vez de levantarse una polvarera tremenda se queda una mancha blanca porque se congeló por la atmósfera helada de Marte en el lugar donde cae agua que está evidentemente en los lechos subterráneos pero muy cercana a la superficie es como el permafrost en el norte en el polo que es agua congelada que está debajo de una pequeña tundra bueno tenemos muchísimo más aparte tenemos más cantantes más este de todo ya volvemos Ana Vera Ana Vera Ana Vera llegó Ana Vera Ana Vera Ana Vera llegó Ana Vera Ana Vera